No sé lo que está pasando en este mundo actual Que todo es puro rebajo, ya no se encuentra en paz Entre las grandes potencias siempre rivalidad Y en los países pequeños el golpe militar Los árabes y judíos se están quedando y se van Entre chino no se quieren nada, ¿dónde iremos a parar? Por eso les ha gustado que se han dejado de manchar Bailemos todos unidos el guau guau con la amistad No sé lo que está pasando en este mundo actual Que todo es puro rebajo, ya no se encuentra en paz Entre las grandes potencias siempre rivalidad Y en los países pequeños el golpe militar Los árabes y judíos se están quedando y se van Entre chinos no se quieren nada, ¿dónde iremos a parar? Por eso les aconsejo que se han dejado de manchar Bailemos todos unidos el guau guau con la amistad ¡Anda! ¡Camina! ¡Dice! Este es el guau guau con la amistad ¡Ay! Yo los invito a bailar El guau guau con la amistad La amistad Este es el guau guau con la amistad Oye, si todos somos hermanos ¡Ay! Nos debemos de pelear Este es el guau guau con la amistad El guau guau con la amistad Mi guau guau con la amistad El guau 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 Gracias por ver el video.